Hola a todos nuevamente, yo soy Miguel Bolívar, soy de San Cristóbal, Venezuela, soy ingeniero en informática, por fin, después de mucho tiempo, me encuentro en todas las redes sociales literalmente como DarkInter60, colaboro con proyectos como Gatsby o React.js, mantengo la documentación oficial en español de ambos, así que si quieren colaborar pues revisen los issues o manden PRs, y trabajo por una empresa llamada Aploi. Aploi es una empresa que se encarga de recursos humanos inteligentes, básicamente las personas publican trabajos y otras personas pues aplican a esos trabajos y se encargan de hacer el proceso ameno para ambas partes. Pero a lo largo pues del tiempo he trabajado con otras empresas, con agencias de desarrollo, con startups, algunas exitosas, otras no tanto. Y la charla va un poco sobre eso, sobre mi experiencia en estas empresas y sobre decisiones que he visto que se han tomado y por las que debía haber preguntado más en su momento. Así que veamos la agenda, va a ser simplemente un caso de estudio, una historia sencilla, no hay código, creo que es casi al final que hay un poco de código. Vamos a hablar de una empresa, vamos a ver cómo es empezar en un nuevo trabajo para todos, vamos a hablar sobre el backend de la aplicación y vamos a ver un poco moralejas y sobre cómo algunas cosas no son lo que quizás creen que son. Así que empecemos, hoy algunos pues son estudiantes o están empezando en un nuevo trabajo y empezar un nuevo trabajo es un paso que da muchísima emoción pero al mismo tiempo da algo de miedo. No sabemos precisamente cómo va a ser la empresa a la que vamos a llegar, no sabemos precisamente cómo va a ser el equipo, nuestros compañeros, pero sobre todo no sabemos cómo va a ser el proyecto en ocasiones. Y en el proyecto hay dos variantes, puede ser un proyecto completamente nuevo o puede ser un proyecto ya iniciado. Así que supongamos que llegamos a la empresa de nuestros sueños y el proyecto pues es completamente nuevo, lo logramos, es el caso ideal. ¿Por qué es el caso ideal? Porque conoces la arquitectura desde el inicio, tomas decisiones o sabes por qué se tomaron esas decisiones en la mayoría de los casos y la base de código va creciendo y tú creces con el proyecto y es efectivamente el caso ideal, es el país de las maravillas. Pero hay el otro caso que es el que normalmente pasa en la mayoría de las oportunidades. Llegan a la empresa también de sus sueños y el proyecto ya está iniciado. Supongamos que es una base de código que lleva funcionando unos tres años y mantiene también sin presión a unos 10.000 usuarios. Y poco a poco nos empieza a invadir el miedo de cómo contribuyo con esto sin matar todo el proyecto, ¿verdad? Pero venimos preparándonos desde la universidad o desde otros trabajos para poder hacer esto. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero qué tan preparados estamos en realidad para esto. Hacemos suficientes preguntas y qué tanto aprovechamos los onboardings en caso de existir un onboarding en la empresa. Así que vamos a hablar sobre una historia y sobre cómo me pregunté hasta el cansancio por ciertas decisiones. Hice muchísimas preguntas y dudé sobre ciertas cosas y vamos a hablar del contexto completo de la aplicación y cómo llegó a ser lo que fue en su momento. Aclarando que no es un silver bullet ni les va a ocurrir la misma historia exactamente. Les pueden pasar puntos o cosas puntuales de la misma. Solamente espero que logren aprender lo mismo que yo o un poco más que yo en su momento. Muchísimo más que yo. Así que iniciamos la historia y cabe destacar que no es solamente mi historia, parte de la historia de varios otros ingenieros talentosos del equipo. Se remonta hace unos dos o tres años cuando llega el ingeniero G a la empresa. El ingeniero G está sentado por allá arriba. También llega nuevo a la empresa completamente y llega una aplicación que funcionaba netamente con Grails y Backbone para aquel entonces. Una cosa absurdamente hermosa si no han visto una aplicación con Grails y Backbone. Y para aquel entonces estaba ya completamente en Legacy. Legacy. Escuchamos mucho esta palabra a veces, pero ¿qué es en realidad? Bueno, básicamente un proyecto Legacy es un proyecto en el que solamente Dios y el programador que lo hizo saben cómo funciona esa cosa. Yendo más a lo serio, según nuestro Dios Wikipedia, básicamente es un proyecto heredado que llega a nosotros y no sigue teniendo el mantenimiento que debería tener y se le suman una serie de factores como en qué tecnología está hecho el proyecto, qué tan viejos en realidad, si tiene documentación o no y qué tanta documentación tiene. Así que déjenle documentación a sus monstruos, por favor. El punto es que nadie sabía cómo seguirle dando mantenimiento a esa arquitectura. Así que se quería pasar a otras herramientas que permitieran iterar más rápido tanto el frontend como el backend de la aplicación. Para el frontend se escoge lo más utilizado en aquel entonces y lo que se sigue utilizando muchísimo que es React. Pero toda la parte de React pues nos la saltamos. Eso es Mordor, Frontend, React, JavaScript. No queremos entrar en esa parte. La mudanza fue perfecta, bonita y todo funciona con React. Déjenlo hasta allí. Así que pasemos a lo que nos interesa, hacia el backend. Para el backend pues como se imaginarán todo venía manejado por la jerarquía de Grails, los controladores, la base de datos, la capa de visualización que se comunicaba con Backbone y también estaba Legacy. Y un año después aproximadamente de que el ingeniero G llega a la empresa, llega el ingeniero K, un muchacho hermoso de ojos azules que nos vino a salvar a todos y sabe mucho de Python y dio también una charla en este mismo auditorio ayer. Llega para poder empezar a implementar ciertas cosas de la mudanza, esta nueva tecnología. Para la nueva tecnología por supuesto se escoge Python y no solamente Python apatica, sino que se escoge como framework para el API completa Flask. No existía una problemática que tuvo el frontend en su momento, que es que en algún momento el frontend se sirvieron React y Backbone juntos en la misma aplicación. Una cosa absurdamente hermosa. Como Grails y Flask y Python no pueden vivir en la misma aplicación y si pueden vivir, no quiero imaginarme cómo es eso, pues no existía esta problemática de querer mantener dos aplicaciones en la misma. Así que se empezaron a mudar todos los endpoints y la mudanza fue bastante smooth, fue bastante fácil, elegante, por así decirlo. Y todo iba bien hasta que la nación del fuego atacó. Los errores. La cantidad de errores del proyecto o de un proyecto es directamente proporcional a la felicidad de los programadores. Entre más felices y tranquilos estén, más errores van a salir en el proyecto. Si no están blindados contra esto, por supuesto. ¿Y cómo blindarnos contra esto? Pues la respuesta sensata son, por supuesto, pruebas. Las pruebas deberían encargarse de probar, valga la redundancia, los caminos normales y los caminos también anómalos de la aplicación. Y la ingeniería software dice que las pruebas buenas son las que fallan, efectivamente, porque son las que evidencian dónde está fallando el software en realidad. Así que agradezcan quizás cuando les esté fallando. Así que empezamos, se empezó a escribir un montón de pruebas unitarias y otro montón de pruebas en tu end. Las pruebas unitarias deberían encargarse de probar, valga la redundancia, una porcionalidad autocontenida de código, una función, un helper, una clase. Y las pruebas en tu end son más de inicio a fin, el flujo completo de alguna funcionalidad de la aplicación. Toma en cuenta el registro. Deberías ir al endpoint del registro, debería pedirte algunos datos requeridos, debería registrarte en una base de datos de pruebas, y duramente debería enviarte un correo y te devuelve un código. Y puedes comprobar este código por éxito o por error. Ahora, hablamos de correos, pero cada vez que ejecutamos pruebas vamos a enviar un correo gastando dinero de la empresa enviando correos y cada vez que se corre el CI. No. Para esto existen los mocks. Los mocks básicamente son tomar una función y sobreescribirla con otra función, pero esta nueva función la podemos ver más en detalle. Podemos saber si fue llamada o no, podemos saber cuántas veces fue llamada, con qué argumentos. Y básicamente podemos simular una integración que no queremos llamar durante las pruebas. Efectivamente, el servidor de correos. Ahora, se empiezan a agregar ese montón de pruebas apuntando a un índice de cobertura presumiblemente del 100%. Y la pregunta que surge es, ¿por qué? Póngale pruebas a sus proyectos igualmente, pero ¿por qué? Escribir pruebas puede tomar cierta cantidad de tiempo, la misma que la funcionalidad a veces, o incluso más que la misma funcionalidad dependiendo de la complejidad que tenga, pero no se puede perder tiempo comprobando manualmente el funcionamiento correcto de la aplicación. Y para esto las pruebas ayudan bastante a automatizar este proceso que antes era bastante tedioso en cualquier proyecto. Y aquí empieza a invadir un poquito la paranoia y es, ¿era suficiente o es suficiente confiar solamente en tener pruebas en el proyecto o tener un índice de cobertura del 100%? Es bastante subjetivo. Así que la respuesta es no. No podemos validar la aplicación solamente con pruebas o poder depender solamente de las pruebas o del índice de cobertura. Debíamos optar por algún mecanismo para poder validar el funcionamiento correcto de la aplicación. Las pruebas son típicamente ambientes controlados por nosotros o subjetivos desde nuestro punto de vista como desarrolladores. Así que para esto optamos por agregar eventos a la aplicación. Los eventos nos permiten respaldar las aplicaciones o las transacciones principales de la aplicación como el registro, el login. Típicamente los eventos más importantes, las transacciones de la aplicación y nos permiten validarla posteriormente y no estamos dependiendo del almacenamiento tradicional, es decir, en la base de datos o en las pruebas que estamos haciendo. Para esto se coge Segment Events. Segment es una API encargada efectivamente de guardar eventos relacionados a la aplicación para poder ser consumidos o consultados posteriormente de manera bastante fácil. Aquí se enviaban tanto del frontend como desde el backend de la aplicación para poder validar ambas. Y vuelve a atacar un poco la paranoia, pero ¿era suficiente nuevamente? ¿Era suficiente tener todo en Segment Events, en eventos? Pues no. ¿Qué pasaba si Segment se va al demonio y todos los eventos? ¿Qué pasa con esos datos que teníamos allí? Son valiosos ya de por sí. Debíamos soltar por un mecanismo ahora para poder respaldar los eventos que teníamos principales de la aplicación y poderlos consultar de una mejor forma. Así que para toda la replicación de datos, el warehouse y el motor de la base de datos, se escoge Amazon Redshift para poder replicar todos estos eventos y respaldarlos. Y a partir de aquí, pues se pueden construir reportes y se puede consultar de mejor manera todos los eventos que tenemos guardados allí. Y también se puede manipular un poco los datos y poderlos guardar allí. Si fueron al keynote de ayer de Saraguido, pues tenían una parte que tiene procesamiento con DBT. Se utilizaba DBT también en esta aplicación para poder procesar datos del warehouse y volverlos a guardar en el mismo warehouse para poder consumir y realizar o crear reportes de la aplicación. Ahora, pues ya teníamos cierto nivel de confianza, no completo, pero cierto nivel de confianza de que la aplicación podía ir bien mediante eventos y pruebas. Ahora, ¿a dónde vamos a partir de aquí? A dónde vamos es particularmente interesante. Poco a poco las aplicaciones, pues, empiezan a tener correos que son integraciones externas, típicamente, pues, Mailsy por algún servidor. Pero esto utilizaba bastantes. Teníamos manejo de firmas, teníamos almacenamientos externos, acortadores de enlaces, búsquedas con Elasticsearch. Una serie de integraciones externas, todas con SDKs, diferentes mantenimientos, diferentes pruebas, diferentes. Todas viviendo en la misma aplicación junto a la lógica de negocios. ¿Era lo correcto? Para nosotros, no. Ya era momento de separar, no podíamos seguir manteniendo un monstruo completo con todas las integraciones externas y la lógica de negocios en la misma. Así que, ¿a dónde las podíamos mover? ¿Otra aplicación, quizás? ¿Qué utilizamos para esta nueva aplicación? Quizás nuevamente Flask, pero no, para la nueva se escoge Django. No porque Flask sea particularmente malo, sino que para las integraciones lo que se deseaba era una mejor estructura del proyecto en general y de los archivos para poder agrupar las integraciones. Cada integración termina siendo una aplicación en Django y estas aplicaciones, pues, terminan yendo a las install apps de Django. Así que, la integración que necesitamos, pues, simplemente se agrega. Y la que no necesitamos, se remueve. Un enfoque bastante plug and play, que era lo conveniente para las integraciones. Así que, genial. Así, por arte de magia, no es tan fácil en el mundo real. Ya estaban separadas. Tenemos, por un lado, la lógica de negocios y, por otro lado, las integraciones. Y se comunicaban por HTTP. En un inicio, se pensó utilizar microservicios, pero rápidamente se descartó por curva de aprendizaje del equipo y también por motivos de tiempo para implementar esto. Ahora, a partir de aquí, pues, todo va creciendo en los proyectos. Poco a poco se empiezan a tener, pues, más clientes, más demanda, más tráfico. Y terminan siendo, pues, más problemas. Pero son la clase de problemas que toda empresa y a la larga todo equipo de desarrollo quiera tener. Que es cómo rayos escalamos esto ahora para seguir manteniendo a más y más usuarios. La aplicación funcionaba. Funcionaba bien. Pero manejaba ciertas transacciones u operaciones que podían esperar, que no eran necesariamente inmediatas. Un envío de correos, un manejo de firmas, quizás. ¿A dónde mover esto ahora? Ya era momento de delegar. Y la solución, por excelencia, para delegar son workers. Pero no era gritar, workers, y ya está. Teníamos que velar por el estado que iban a los workers. ¿Qué pasaba si iban mal? ¿Qué íbamos a hacer con todo esto? Teníamos que poder reintentar las tareas que iban, efectivamente, a estos workers. Así que, después de estudiar, pues, se concluyó que íbamos a optar por un sistema de encolado basado en workers. En un inicio se utilizó y se fue mudando posteriormente a un servicio de terceros, no porque sean, nuevamente, particularmente malos, sino que, a la larga, no tienen ese nivel de personalización que requería, efectivamente, el proyecto. Y la solución, por excelencia, para personalización de workers, con sistema de encolado, es Celery para Python. Es rápido, probado, seguro, confiado por miles, diría, millones, quién sabe, de desarrolladores. Así que, como la decisión era obvia, por supuesto, pues, terminamos escogiéndome RQ, una librería completamente diferente a Celery. No escogimos Celery al final. Escogimos RQ porque nos parecía más fácil utilizar que Celery a la larga y para el equipo de desarrollo. Adicionalmente a esto, pues, permitía o tenía un tablero de estados, que no queríamos hacer por mera flojera. Nos permitía ver el estado de las tareas que iban a esta, que era uno de los puntos de los objetivos que queríamos hacer con esto. Tenía mecanismos de reintento y permitía tener colas personalizadas, que no es que Celery no permitiera, pero, pues, no queríamos hacer el tablero de estados. Ahí está el repositorio, por si lo quieren ver más adelante en las láminas. Y ahora hablamos de colas, en plural. Tener colas, varias colas, permite manejar prioridades a la larga entre estas, un sistema de colas de prioridad. Así que quizás el envío de correos tenga que ocurrir con más prioridad o con anterioridad al manejo de firmas. Y así sucesivamente con todas las tareas que están aquí adentro. Por debajo lo que se alimenta son MongoDB y Redis, ambos almacenamientos sin esquemas y bastante rápidos para esto. Pero ahora vuelve a atacar la paranoia y es con toda esta arquitectura que teníamos ambas aplicaciones y un sistema de encolado, era lo suficientemente rápido todo que podíamos optimizar de aquí. Empezamos a estudiar y a investigar y determinamos que el handshake mínimo de una llamada HTTP oscila entre 250 milisegundos y 10 segundos, hasta un timeout, si no se establece y después lo que tarde. Esto por cada solicitud que existía entre la lógica de negocios, el API y las integraciones. Ahora pensamos, pues, las tenemos separadas, pero tenemos un sistema de encolado efectivamente. ¿Por qué no encolamos en el API y desencolamos en las integraciones al final? Así que, por arte de magia y muy rápido nuevamente, explorando, pues, lo implementamos y efectivamente el resultado fue increíble. Es más rápido entre ambas aplicaciones. Es solamente una llamada, la que existe por cada aplicación para establecer servicio con MRQ, establecer conexión con el servicio de MRQ. Y por debajo, más allá de comunicarlas, tenemos todos los beneficios de este. Tenemos el tablero con estados para poder saber cómo están las tareas y tenemos mecanismos de reintento, por si algunas van mal. Así que, si no tenían un reintento, si no se tenía un reintento por cada llamada, pues, en el sistema de encolado podíamos garantizar, tener una trazabilidad mejor de todo esto. Y a la larga, pues, todo es crecer y más. Crecer. Este soy yo, llegando a la empresa, desorientado, desubicado completamente. Porque llego precisamente a la mitad del punto de la mudanza. Llego en un punto en el que se servía Backbone y React en la misma aplicación. Y era, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto con React y con Backbone? Llego en el punto en el que tienen ya las aplicaciones separadas y me pregunto por qué las tienen separadas. No tenía ese conocimiento a priori. Tenía un sistema de encolado, pero ¿hasta dónde podía llegar ese sistema de encolado? Pero poco a poco uno se va dando cuenta de que todo tiene una razón de ser en el proyecto. O casi todo. Así que partiendo de esto, pues, hablemos un poco de la deuda técnica. La deuda técnica, básicamente, según nuestro dios Wikipedia, es tomar una decisión fácil en lugar de la correcta por cuestiones de tiempo. Y al final tenemos que implementar la solución correcta y termina llevando más tiempo implementarla al final que lo que hubiese llevado tomarlo en un inicio, la solución correcta. Es un poco loco. Lo que no dice nuestro dios Wikipedia es que puede ser voluntario o involuntario. Pueden ingresar un cambio pensando que está bien, confiando plenamente en las pruebas. Así que tomemos y hablemos un poco de mutabilidad. Veamos un diccionario súper sencillo. Es solamente un default params igual a con un parse en false. Se ve bastante inofensivo, pero si lo juntamos con un murability on, recibimos unos new params, hacemos que sub-direct params adentro sea igual a default params, y luego hacemos un update a ese sub-direct params con los nuevos parámetros que nos están llegando a esa función. Y de ahí una explosión hermosa hacia abajo que no estábamos viendo en su momento. ¿Qué pasa? Que cuando estábamos igualando eso, no estamos igualando o creando un nuevo diccionario. Estamos tomando la dirección de memoria original de ese diccionario y el que estamos mutando en nuestro loop de direct params. Estamos mutando el default params que está arriba. ¿Y qué pasaba? Todas las pruebas estaban pasando perfectamente. El nivel de paralelismo que se requería para poder ver este error no se estaba tomando en cuenta en las pruebas, efectivamente. Así que, watch and refactor. Todo lo vimos gracias a los eventos de segment. Dos funciones en particular eran las que consumían de esta función, mucho más diferente que esa. Y mediante esto, pues, sabíamos que a ese evento en particular no podían llegar esos datos particulares. Y era como, ¿qué pasó allí? Así que empezamos a ver y descubrimos que efectivamente mutábamos el original y debemos acabar con esto. Y era un error de mutabilidad. Así que para repararlo, sencillamente, pues, podrían hacer un deep copy para poder obtener un diccionario nuevo con los valores del que está original. O pueden utilizar Python 3 abriendo simplemente un diccionario y haciendo asterisco asterisco para poder extraer todas las llaves de ese y que quede en un diccionario completamente nuevo. Pero el punto de todo esto, más allá de una deuda técnica, es que solamente lo vimos gracias a los eventos. Las pruebas no contemplaban absolutamente nada en este escenario. Así que, compartiendo eso, pues, pasemos un poco a las moralejas. Sí, cuando llegué pregunté bastante en la empresa. Y sí, me molesté o dudé con algunas decisiones que iba viendo. Pero el punto es ese. No podemos pretender llegar la primera semana y saber absolutamente todo el proyecto. Es imposible. Y menos en arquitecturas grandes. Ni siquiera en un mes, diría yo. Así que si les preguntara, pero no hay tiempo, ¿qué lograron ver en estos cortos minutos? Pues, empezarían a decir, ok, implementaron Flask o Django para el backend. O implementaron MRQ en lugar de Celery por alguna razón loca y extraña. O tener un sistema enconado. Y están bien esas respuestas, pero todo siempre va un poco más allá. Hablemos de Flask y de cómo me sorprendió en un inicio. En un inicio, pues, me parecía increíble cómo Flask era lo sencillo de poder programar, agregar endpoints en ellos y compartir comportamientos entre cada una de las clases que terminan siendo una llamada en el API. Pero a la larga, pues, era simplemente jugar con herencia. Tomamos en cuenta, por ejemplo, un crot de toda la vida. Tenemos un post object y debería tener más ciclos de vida del crot para el post object, para crear un objeto. Pero tenemos un post commit solamente allí. Y después, si queremos crear una nota, tenemos un post node, hereda el post object. Y adentro tenemos un handle request que modifica una data imaginaria. Y después llama el post commit que estamos sobreescribiendo en la parte de arriba y enviamos eventos a segment. Un evento segment con created y la nota que acabamos de crear. Eso era lo que permitía, a final de cuentas, la herencia iterar rápidamente los endpoints en Flask. No Flask como tal. Más allá de que es increíble. Pero, ¿qué pasaba si no queríamos que un comportamiento estuviera tan atado fuertemente a una clase? Pues, podíamos componer la clase que heredaba posteriormente. Sigue siendo el mismo ejemplo con un post object y el post node que hereda de este. Solamente que agregamos un self schema igual a un node schema. Volvemos a modificar los datos en el handle request. Volvemos a llamar al post commit. Y en la sobrescritura, pues, en vez de enviar el objeto que viene creado directamente de la clase, pues, con el SQL Alchemy que debería venir de los imports que están arriba. Estamos haciendo un self schema, que es el node schema que teníamos arriba, el que compusimos en inicio. Le estamos pasando la nota que estamos creando y obtenemos la data, que son la serie de llaves que queremos. Efectivamente, no queremos el objeto completo, solamente algunas en particular. Y lo pasamos directamente a segment. Esto es lo que permite poder modificar fácilmente o poder iterar rápidamente sobre Flask. Ahora, puede utilizar lo más sencillo y como lo veo yo directamente, si quieren compartir comportamientos que estén fuertemente atados a una clase, excelencia. Y si no quieren que algo esté tan fuertemente atado a una clase y lo puedan simplemente remover o agregar cuando quieran, utilicen composición porque es la manera efectiva de poder hacer esto. Ahora, hablemos de mutabilidad y de funciones puras. Volviendo nuevamente a la deuda técnica. Todo giraba en que estábamos mutando eso y bueno, lo resolvimos con Deep Copy o con Python 3. Pero era un problema originalmente de mutabilidad. Y se resolvía con una función pura. Ahora, ¿qué es una función pura? Es una función que a las mismas entradas tiene las mismas salidas y no produce efectos secundarios. ¿Qué es un efecto secundario? Modificar o tratar de tomar algo fuera del alcance de esa función. Así que si tomamos en cuenta la función de arriba, tenemos un resultado igual a un lambda que recibe A y B y siempre devuelve la suma de A y B. Así que si pasamos 2 y 4, va a devolver siempre 6. Está garantizado. En cambio, en la de abajo tenemos un X declarado en 2. Tenemos una función add que recibe un Y. Se la suma a ese X. Así que si tuvieran una sola prueba para esto, así que hagan bastantes pruebas, y pasan 2 y 4, va a dar efectivamente 6. Pero la siguiente vez que pasen 4, va a dar 10. Y va a seguir aumentando. 14, 18, 22. Siempre está mutando algo que está fuera de ella y es una función completamente impura. Las funciones puras, más allá del Deep Copy o de utilizar Python 3 para resolverlos, las funciones puras son las que terminan efectivamente mitigando un problema de mutabilidad. Ahora, moralejas del backend. ¿Por qué se escoge principalmente Flask? Por la facilidad de desarrollo que permite para agregar endpoints rápidamente. Y en tope de esto, pues pueden utilizar herencia o composición para poder avanzar incluso más rápido como equipo con Flask. Por otro lado, Django. Se escoge Django precisamente para las integraciones, era por el enfoque plug and play. Queríamos que cada integración fuera una aplicación separada, la pudiéramos tratar como una aplicación separada y poderla agregar o quitar fácilmente. Más allá de eso, y las install apps de Django y el modelo de aplicaciones de Django era lo que se deseaba para esto. Pero, ¿por qué las separamos en un inicio? Entramos en un tema de aplicaciones monolíticas y desarrollo de aplicaciones basada en dominios. Una aplicación monolítica es la que toca varios dominios, dos dominios en particular de una aplicación. Tomen en cuenta, por ejemplo, la capa de datos y la capa de visualización. Están directamente relacionadas. En cambio, en nuestro caso, una serie de integraciones externas junto a lógica de negocios no hacía mucho sentido. Así que separamos las preocupaciones principales de estas. Cada una tiene pruebas diferentes, tiene sedecas diferentes y a la larga también tienen un equipo de desarrollo diferente dentro de la empresa. Y lo que le pase a una aplicación en tema de una aplicación monolítica no debería afectar directamente más allá de un tema de aplicación a la otra. Es decir, si una se cae, no debería matar completamente integraciones. Debería seguir funcionando y viceversa. Por otro lado, el encolado. El encolado era increíble. La decisión flotaba, o si lo era solamente con frameworks, entre utilizar MRQ o Celery o cuál era más fácil para el equipo de integrar. Pero más allá de esto, lo que se deseaba al final de cuentas era quitarle carga a la aplicación principal que hacía más de lo que debería hacer, como el manejo de correos o el envío de firmas. Y más allá de todo esto, pues, había una serie de beneficios adicionales como poder reintentar las tareas y poder tener prioridades entre estas. ¿Qué alimentaba todo esto por debajo? Las colas. MongoDB y Redis. Más allá de que se utilizaron porque sean cool y todo el mundo los utiliza actualmente, pues, ambos son almacenamientos sin esquemas. MongoDB es una base de datos no relacional, basada en documentos. Y Redis es un almacenamiento de memoria volátil, lo que los hace a ambos muchísimo más rápido que almacenamientos tradicionales. Y al no estar respaldados en un enfoque relacional, no tenemos que generar migraciones cada vez que se tengan que cambiar argumentos de la cola. Y como los argumentos o las nuevas colas pueden aparecer con bastante frecuencia, pues, no dependemos de generar migraciones cada vez que queramos hacer esto. Además de que cuando crece en tamaño, pues, tarda más tiempo aplicar una migración a toda la base de datos. Por otra parte, pues, toda la optimización de comunicación, después de tener toda una arquitectura que podemos optimizar de esto, no quedarse con simplemente lo que está. Eso soy yo cuando me di cuenta de que efectivamente podía encolar entre ambas aplicaciones y comunicarlas. Tener como ese bus interno de memoria entre ambas aplicaciones mediante encolado es algo increíble. Fue mi parte favorita del proyecto y es algo a lo que no hubiese llegado en su momento de no haber preguntado tanto como pregunté en el momento en el que llegué a la aplicación. Ahora sí, la moraleja. Nada de eso era la moraleja. Les quisiera preguntar quiénes están buscando trabajo o están empezando recientemente en un nuevo trabajo. Levanten la mano, por favor. Nadie, Dios santo. Todos están establecidos en sus trabajos. Bueno, algunos. La charla va para todos, obviamente, pero en especial para ustedes. Y es que a donde sea que lleguen, pregunten, pregunten muchísimo. Vólvanse molestos, en un muy buen sentido de la palabra, y traten de conocer todo o el porqué casi todo del proyecto. Porque si algo tiene la charla, creo que es la moraleja, cuando pregunten, vayan más allá del framework que les están diciendo o incluso del lenguaje que están escuchando. Traten de deducir todas las decisiones técnicas que hubo por detrás, la arquitectura de la aplicación. Porque sin duda alguna los frameworks van y vienen. Hoy lo que se está usando muchísimo es Django o Flask, pero en algunos años no tenemos por seguro que vamos a estar haciendo lo mismo o utilizando lo mismo o si van a seguir existiendo esas herramientas. Pero aspectos duros de la arquitectura de una aplicación, cuándo separarlas, cuándo escalar, qué se va a encolar y qué no se va a encolar, composición, herencia. Todos esos aspectos fuertes son lo que necesitan para poder escalar en sus carreras como profesionales. Y son lo que las empresas a la larga están buscando en ustedes. Así que no se queden en el mismo punto. Hoy, pues, todos no sean la clase de desarrollador que solamente lo sabe implementar en Django. Está bien tener una especialización. Pero sean la clase de profesional, de ingeniero que sabe optimizar muy bien Python o sabe encontrar errores de optimizaciones o de seguridad en Python con esto. Así que, más allá de los frameworks, estoy seguro que son muy buenos en frameworks, son buenos en Python. Es el core de toda la conferencia, de toda la presentación. Y más allá de Python, pues, son muy buenos en una serie de paradigmas de programación, de aspectos de la programación en sí que quizás estén utilizando y no se han dado cuenta de que están utilizando y los pueden abstraer y aplicarlos a otros proyectos. Así que siempre traten de ir un poco más allá de lo que ven en sus onboardings o de lo que preguntan. Y pregunten muchísimo más. Así que, finalmente, pues, después de muchísimo preguntar y después de muchísimo molestar, me di cuenta de que efectivamente, más allá de los frameworks y del lenguaje, pues, se requiere algo de ingeniería para poder servir a 40,679 usarios. Esa es toda la charla, pero un anuncio parroquial antes de dejarla. En la empresa que trabajo, estamos contratando, Aploy está contratando, gente muy buena en Python y gente muy buena con Python y React para hacer full stack, como yo. Así que, vengan a sufrir conmigo. No, mentira. Vengan, son geniales. Esperamos por ustedes. Un enlace allí por si les interesa o pueden hablar con nosotros entre los descansos. Y, bueno, eso es todo. PyCon, muchísimas, pero muchísimas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.